... Manuel, necesito que me diga porque cree que no debo despedirlo. Vale. Pues, señor Basat, he sido una persona que no ha generado nunca ningún tipo de polémica. Siempre he ido de frente, siempre he tratado de hacer equipo, de ser buen compañero y que por encima de todo he respetado a mis compañeros y a ustedes. ¿A quién cree que debo despedir? Creo que la persona con más motivos para ser despedida, que no sea yo, es Ángel. Por su comportamiento durante toda la prueba, por su predisposición hacia mí como líder y hacia la prueba en sí. Y porque considero faltas muy graves las realizadas por él en el mercado. ¿Qué opinas de él? Sí, mi opinión, señor Basat, desde el comienzo de la prueba comencé aportando todas las ideas que pude a mi líder. Mi opinión no le falta el respeto ni una vez. He tenido fallos, fallos que no han hecho que perdamos la prueba. Y que he estado motivado al 100% y he dado todo lo que tenía adentro para intentar ganar esta prueba. Jaco, ¿por qué no debo ir a despedirle a usted? Yo sinceramente, señor Basat, primero me sorprende, ¿no? Me sorprende estar aquí seleccionado por el líder porque quería que en esta prueba había estado muy fuerte. Creo que hice una buena labor comercial en un idioma que no era el mío. Y sobre todo muchas veces intentaba transmitir cuando me preguntaban Valencia, España, dónde estaba y todo. Pero evidentemente no podía llegar. Entonces, en su opinión, Paco, ¿a quién debo despedir? Yo sinceramente creo que en esta prueba existe una responsabilidad, sobre todo el líder. Yo creo que la elección de la paella, y sigo diciéndolo, ahora, una vez que ya ha acabado la tarea, suele, creo que ha sido decisiva, que no se pudiera vender nada prácticamente por la mañana. Luego lo que comento, lo sigo viendo como una persona que ha intentado perder, o sea, que ha perdido un poquito de tiempo cuando hemos hecho muchas tareas. ¿A aquel? ¿A quién debo despedir? Creo que debería despedir a Manu por varias razones. En primer lugar, él dice que ha sido el presidente de una democracia. Yo no he visto ningún presidente, he visto una oligarquía formada por cuatro líderes. No he visto un presidente que se anteponga al resto. No había un reparto específico de tareas, era todo ilvento, es decir, cada uno iba a vender, a hacer la paella, y eso condicionó que no hubiera una representación cultural de Valencia y que a las falleras no se las atendiera del modo que se les tenía que atender, porque no había un plan elaborado desde antes. Bien. Les he escuchado con enorme atención a los tres. Había motivos para que les despidara a los tres, a los tres, por una cosa o por otra. Pero he de escoger una sola persona. Espero, Ángel, que usted que se levanta cada mañana intentando conseguir sus objetivos, los consiga para seguir progresando. Está despedido. Usted nos puede dar ayer por todo. Yo quisiera que ustedes se marcharan de aquí con la sensación de que han salvado la situación de hoy, pero que los dos han de mejorar desde hoy hasta el final del programa. Sigan aprendiendo. Muchas gracias. Pueden dejarnos. Muchas gracias. Gracias.